No los tenemos. En todo caso, Aura es una novela breve muy ligada a la muerte de Artemio Cruz. Las escribí al mismo tiempo. Más bien, Aura la escribí como un respiro de la muerte de Artemio Cruz. Y las dos se refieren a Artemio Cruz a una muerte disfrazada de vida y Aura a una vida disfrazada de muerte. Son historias bastante gemelas en ese sentido. Aura es una muchacha que vive con una vieja excéntrica en un caserón casi en ruinas. Sí. ¿Y en ella quién encarna realmente? ¿Cuál es el personaje que encarna ahí en sus sueños y en sus...? Llega un personaje que eres tú. Dice, tú llegas, tú entras, tú tocas la puerta, tú, etc. Es el lector, eres tú, que se enamora de la joven y descubre al final que la joven es una emanación de la vieja a la cual la presencia de él y el amor de él le ha dado una vida de juventud. Pero en realidad, cuando ese amor se va agotando, vuelve a ser la vieja. No es más que la vieja y él permanece prisionero de la vieja para siempre. Aquí la pregunta ingenua que se impone es, ¿ese tú soy yo? Sí. ¿O ese tú es un tú abstracto? Es el tú más concreto del mundo. Es el tú del que tiene el libro en sus manos. Es el tú del espectador que está viendo las meninas. Esa es probablemente el paso, la conquista más audaz que se ha hecho en cuanto al intento de que el lector esté dentro de la misma historia. Pero es tan viejo como Velázquez. Eso lo inventó Velázquez. Está aquí en el Prado eso. Sí, pero no en la narrativa. Ah, no, en la narrativa no, pero en el arte Velázquez lo inventó, ¿verdad? Sí.